Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Zlatürkoglu viajó a Nueva York para asistir a la ceremonia de los EMI. Estas son las declaraciones de Zlatürkoglu por la serie Yargüe, galardonada con el premio EMI. El viaje de Zlatürkoglu a Nueva York para participar en los premios internacionales de la Academia EMI es un hito importante en el mundo de la televisión turca. La famosa actriz transmitió su agradecimiento a Tnardeniz y Kanurkan Koglu, que acudieron a esta prestigiosa entrega de premios debido al éxito de la serie Yargüe. Zlatürkoglu expresó su orgullo de que la serie Yargüe fuera reconocida internacionalmente y nominada a un premio EMI. ¿Y cuándo irás Zlatürkoglu a Nueva York? He aquí los detalles. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de gustar, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que nos esforzamos mucho en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Os queremos a todos. Pasemos a los detalles de la noticia. Zlatürkoglu compartió sus sentimientos después de que la serie Yargüe recibiera un premio EMI en este importante evento celebrado en Nueva York. Turgoglu expresó sus pensamientos sobre el trabajo y sacrificio que hay detrás del éxito, y dijo que es un elemento que contribuye a que la industria televisiva turca sea más reconocida internacionalmente. Afirmando que ya ha sido invitado a la ceremonia de entrega de los premios EMI que se celebrará el año que viene, el actor dijo que le gustaría asistir a esta ceremonia recibiendo un galardón. ¿Qué opina de este éxito de la serie Yargüe? ¿Crees que Pnardenis tiene más éxito Oslatürkoglu? Vuestras opiniones iluminan nuestro camino. Por favor, danos tu opinión. Continúe siguiéndonos para estar informado de las novedades. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Suscríbete a nuestro canal!